Música Vi salir el sol bajo su calor, pensé en ti Que felicidad saber que estarás junto a mi, nada más Y me parece un milagro que ayer, te prometieras que voy a tener Todas las cosas que pueden haber, entre un hombre y una mujer Música La luna brilló y te iluminó y sentí Que puedo llegar, el cielo tocar solo por ti, nada más No tuve bellas promesas jamás, nunca creí en la felicidad Pero tú eres como los demás, y tu palabra sagrada será Si me parece un milagro que ayer, te prometieras que voy a tener Todas las cosas que pueden haber, entre un hombre y una mujer Música La zorra La zorra La zorra La zorra La zorra La zorra Música La zorra La zorra La zorra